¿Qué tal mi gente? Bueno, un médico aclara en tardear qué le pasa a la reina Leticia y además creo que esto es un vídeo muy interesante para todas las personas que se pongan tacones y digo ya todas las personas, ¿vale? Quiero dejarlo claro porque oye, también hay hombres que se ponen tacones Así que nada mi gente, vamos a comenzar con esta noticia Hay que tener cuidado con los tacones hasta tal punto que puede deteriorar el pie Hasta tal punto de dejarte algo crónico Vamos a ver exactamente cómo este médico aclara qué es lo que le sucede, qué tratamiento tiene y como ya he dicho en el vídeo anterior, no es algo que tenga fácil solución es algo que puede ser prácticamente incluso crónico porque las soluciones son una operación quirúrgica que te deja los dedos adormecidos porque te quitan parte de esos nervios, como cuando te sacan una muela o incluso ponerte filtraciones y cosas de esas que al final eso es un engañabobo te estás tres días bien y al que hace cuatro estás como estaban, ¿no? Así que bueno mi gente, si os parece os vais suscribiendo, le vais dando like y todas estas cosas que se suelen decir y comenzamos O sea, por tema de derechos de autor no puedo poner la pantalla completa, ya sabéis, ¿no? Por eso digo para los nuevos Ha sido verla sentada durante besamanos protagonizando un inédito protocolo Ha sido, o sea, la imagen, ¿vale? Os la pongo un poco mejor, un segundo La imagen es realmente curiosa O sea, esto, a ver, lo típico, ¿no? Don Juan Carlos a lo mejor Con un batón ahí apoyado un ratito Luego se tiene que sentar en alguna sillita En un taburete, en un lo que sea De estos reales muy bonitos Pero, ostras, esto... Esto, una persona joven, ¿no? Lle llama la atención, ¿no? Que por cierto, no sé por qué ella lleva corona y el rey no O sea, lleva... Los reyes no llevan Y las reinas sí llevan El motivo por el que la hemos visto sentada Ha sido un neuroma de Morton Una inflamación en los dedos del pie Que podría tener... Guau, suena feo En los zapatos de tacón muy alto Suena feo Porque ahora no lo lleva habitualmente doña Leticia Vestida de gala, sentada, sonriente, pero dolorida ¿Qué le pasa a la reina? ¿Por qué se ha visto obligada a estar así durante la recepción? Los reyes se encuentran de viaje de estado en Países Bajos Actos Actos Y más actos Hasta que el pie de Leticia ha dicho Ya no puedo más ¡Ey! Saltar copy Y sí, el culpable tiene nombre Altos Bajos Estrechos O estileto De verdad, yo sé que esteriliza mucho a las mujeres y tal y cual Y todo lo que queráis Pero yo de verdad, si queréis dejar de poner los tacones Yo me solidarizo No os pongáis tacones Estáis estupendas sin tacones Duele mucho No merece la pena O sí, no lo sé Y a cada uno que vea, ¿no? Pero de verdad, es una moda que se debería de erradicar O sea, que desaparezcan los tacones Los tacones han sido los causantes de la dolencia de Leticia Es que los zapatos a veces duelen Que han provocado que permaneciera sentada Durante el mítico besamanos Se llama neuroma de mortón Vamos a ver Para ver Ya fuera cachondeo Para haber visto Para haber visto a la reina Leticia sentada No es porque le duela un poco Se habrá tomado pastilla No sé qué No sé cuánto Fisioterapeuta O sea, a la reina Leticia A una reina no le va a faltar de nada Eh... ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar muy avanzado Muy dolorido Como para que esto que estáis viendo Es que fijaros Fijaros qué posición Tiene el pie Eh... Durante horas ¿Creéis que esto es normal? O sea, sí Es que se lo pone todo Vale, perfecto Pero que sepáis que es que esto es malo Una dolencia que provoca Aunque no lo digo yo Que lo dicen los médicos Engrosamiento del tejido Alrededor de los nervios del pie Se lo diagnosticaron en junio de 2022 Hace ya dos años que se lo diagnosticaron, eh Algo que le ha obligado a llevar zapatos planos En más de una ocasión Pero tranquilos Doña Leticia está mejor Esta misma mañana la hemos visto andar fluidamente En un acto oficial Y aunque es la primera vez que la vemos así Le deseamos a nuestra reina Que sea la última Wow Vamos a ver el médico que dice Para enterarnos un poco más Porque es verdad que en el vídeo anterior He hablado del tema Es lo primero que suelo hacer Cuando hay una dolencia de un paciente Irme a YouTube Para ver Para ver cuál Cuál es la solución El tratamiento Pero ahora Ahora sí En este caso en concreto A conociendo que lo tiene la reina Leticia Conociendo sus circunstancias Su situación Las horas que pasa de pie Bueno Vamos a ver exactamente Qué dice el médico César Carballos Nuestro médico de guardia ¿Qué es esto del neuroma de Morton? Pues el neuroma de Morton Pasa además En la imagen que estamos viendo Fíjate porque El precio de la belleza A veces tiene estos costes Sobre todo las mujeres Bueno yo diría Yo diría que prácticamente Te incapacita Porque Fijaros que Un tacón Como ahí está poniendo En las imágenes 11 centímetros Pero qué burrada Te incapacita O sea al final No ha estado haciendo su trabajo Como debiera Ella debería de estar de pie En la recepción En el besamano Debería haber estado de pie Al final está incapacitada Diría yo De alguna manera Incapacitada total Pero sí que No está haciendo su trabajo Como debiera Pone saltos Y finos Por lo que hace El pie Es que Toda la presión Se va a lo que llamamos El antepié Y ahí hay un nervio Que está entre los Dedos tercero y cuarto Que se atrapa Se inflama Y duele Y duele a veces muchísimo Y es muy incapacitante Es incapacitante Ojito Que no lo digo yo Que lo está diciendo el médico Ese es el neuroma de Morton No había visto el vídeo Lo juro eh Mira como se pone un pie Pero bueno Es que es lógico Lo estáis viendo O sea Es incapacitante Hasta tal punto que Si tú sales el fin de semana Con tacones Y vas al luna a trabajar Y tu trabajo es Por ejemplo En un supermercado de pie Es incapacitante O sea No puedes estar de pie En un tacón Es que es fuerte eso Que en este caso Ella Bueno Puede estar sentada Sí Es un trabajo que bueno Anda un poquito Se sienta Anda un poquito Se sienta Tenía que estar una hora De pie Pero bueno Puede estar sentada Sí En el caso de la reina Porque es la reina Pero que es incapacitante Hombre claro Con esos tacones Por ejemplo Que estamos hablando 8, 10, 12 centímetros Wow Que el 90% casi del peso Está en el antepie Estamos Estamos Callos y todo tipo De problemas en los pies Casi Y de hecho Este año Y bueno Tú quieres La de la moda La reina de los tacones Este año Bueno Tú eres la reina de los tacones Pero voy a venir una pargaza Además de medir dos metros Voy a venir una pargaza Mide dos metros Y lleva unos tacones No Pero Pero es que este año Han bajado un montón Los tacones Sí Y el tacón es más ancho Se llevan los tacones Bajitos Pues también Eso no me gusta Claro Nosotros nos gusta Pues ojalá Ojalá Se vaya erradicando El tema de los tacones Lo digo Yo sé que Muchos me van a decir Pero que estás hablando Que son muy bonitos A mí me da igual que me duela Antes muerta Qué sencilla Perfecto Perfecto Pero si nos acostumbramos A que las zapatillas planas Que es lo más sano Para el pie Las zapatillas planas Se ponen de moda Y dejan de estar de moda Los tacones Os vais a ver igual de monas Con zapatos Planos ¿Por qué? Pues porque la moda será Dentro de Imaginaros Dentro de un año Que se ponen de moda Sin tacones La que vaya con tacones Gira antigua Pues diréis Ostras Pues me veo bien Con los zapatos Que venden ahora Ya está Es que es así Es así A mí no me gusta El tacón de toda la vida El tacón de salón Claro Porque no te lo pones tú ¿Cómo no me lo he puesto Ana Rosa? Ana Rosa Parece que no lo conoce Pues claro que se ha puesto Tacones él He actuado en tu programa Con unos tacones así Para actuar Para actuar Pero yo voy a jugar Por la calle Y vas con zapatillas No es lo mismo Cuando estamos utilizando Este tipo de tacones El taconcito cubano Durante horas No solamente es La parte delantera del pie El tobillo También se afecta Es que afecta A muchas partes del pie Y a la larga Yo creo que incluso A lo que es el gemelo Los sobrecitas Y demás Creo eh Por lógica No es que lo sepa El tendón de Aquiles Que se acorta Se acortan los gemelos La rodilla Los gemelos Es que es por lógica O sea yo Cuando uno hace el ejercicio Este de De ponerse así Para arriba De pie Y se estira Como para estar más alto De puntilla Y se pone de puntilla Que es lo primero Que se te refuerza Los gemelos Imaginate Estar Bueno imaginar Mucho de lo que me estaréis viendo Estaréis diciendo Si Sé lo que es estar en una boda 12-13 horas Con tacones Doliéndome O La semana santa Lo que sea Mujeres que llevan Mucho tiempo los tacones Y a nivel de la columna lumbar Hablábamos antes Se nota mucho Yo lo veo muy difícil Yo no sería capaz Pues es facilísimo Manuel Que yo no me Muy fácil No lo has probado nunca Mira yo cuando me Le probé una primera vez Un tacón así Y sin plataforma Y sin nada Me puse a bailar Me hice tres años de gira Actuando Y no solamente Destinado Sino tirándome al suelo Levantándome No sé qué Y no sé cuánto Es muy fácil Yo te retaría un día Que tú pusieras tacones Y ya verás Como Lo harías fenomenal Además Estamos más sexys Y te hacen mejor pierna De verdad Estoy muy serio Yo digo una cosa doctor A mí se me rompe el mordor seguro El mordo ¿El mordo qué es? El hueso El hueso Mordor Un tacón Un tacón Mordor Eso es lo de El señor de los anillos No, morto Dos centímetros Es lo más fisiológico que hay Eso no es un tacón Eso es un tacón Bueno Es un alfa Una alfa de dos centímetros Es lo más fisiológico Se ha demostrado que reparten 50% del peso Entre el antepie y el retropie Veréis Dicen que dos centímetros Fisiológicamente está bien Oye Eso está estudiado O sea Por lo que sea Pues que los hagan todos De dos centímetros Ya está Para hombres y para mujeres Marilichos Es lo que hay Hace 50 años Y no he aprendido A andar con tacones Parece un pato mareado De verdad Si estilizara lo que tú quieras Mario Pero hay que saber Subirse como es Y hay que tener suerte también Porque hay personas Por ejemplo Tú tienes problemas Como los que estamos hablando Yo no tengo ningún problema ¿Verdad? Por eso te quiero decir Se ha traído una palgata Sácala Sí pero que te quiero decir Que el tacón Forma parte de tu día a día Sí claro De Valentino Mira que lista ¿Cuál es el problema? Lo de la reina Leticia Esto es ¿Te pones de vez en cuando Un tacón O tiene que ser continuado? Pues habitualmente Sí interesante Interesante Esto que es por un momento De oye Que ha estado dos o tres días De calentón Que ha abusado de ellos Dos o tres días O es por algo repetitivo Semana a semana Hay que recordar que ella Si hace dos o tres eventos A la semana Oye Cada vez que sale de palacio Pues va en tacones Imaginaros Al final Es todos los días en tacones ¿Cuántas personas no trabajan En tacones todos los días? Oye Porque tienen un trabajito De oficinista De esto o de lo otro De estar Yo que sé En un despacho Recibiendo al cliente Vendiendo seguro Yo que sé Y va en tacones Y hace fotocopias Y se levanta constantemente Y en fin Y que luego le habrán puesto Algo para relajarlo El problema es que lleva Dos años con este problema Es decir Que el problema Se ha cronificado Probablemente ya haya hecho fibrosis Ha afectado el nervio Y ahora ya no es una cuestión De quitarse o no El tacón Claro Es que es lo que estaba diciendo Al principio del vídeo El problema es cronificarse El hecho de que De que no tenga Entre comillas cura La cura sería la operación Porque ya Hemos comentado en el vídeo anterior Que tanto Las ondas estas Electromagnéticas Más la Infiltración Pues bueno Es un engañabobo Si te vale bien Durante un tiempo Te alivian Pero no es una recuperación Total Es simplemente Durante un tiempo Es un engañabobo Es como tomarte una pastilla Pero un poco más fuerte Te ayuda un poco más Para varios días Pero es algo que Al final Requiere Una cirugía En la cual Al final Te quitan esos nervios Y eso hace Al menos el médico Que estuvimos viendo En el vídeo anterior Que se te adormecen Los dos o tres Dedos más cercanos De la operación Con lo cual Tampoco es bueno ¿No? De tú no saber Lo que sientes En fin Porque el problema sigue Estamos hablando De que probablemente Se tenga que tratar O con infiltración A veces infiltramos corticoides En la zona Para que esa fibrosis Desaparezca Pues no te creas Porque se pone con anestesia Se pone con anestesia Y no duele tanto Se puede operar Se puede operar Y al final En los casos más graves Se debe operar Otra posibilidad No es que se pueda operar Es que en los casos graves Se debe operar Ojito con lo que ha dicho Que también se ha planteado Con la reina Leticia Es un tratamiento De radiofrecuencia Que lo que hacemos Es metemos una agujita Vamos hasta el nervio Y lo que intentamos Es aumentar la temperatura Y digamos Matar O por lo menos anestesiar Paliar El dolor Claro Pero es lo mismo Que la infiltración Paliar el dolor Durante un tiempo Que no es para siempre Y es verdad Que es bastante efectivo En el 80% Y ahora Este año Creo que la gente En la feria Se compraba anestesia Que se ponía A la planta del pie Eso es otro engaña bobo Al final No te duele hoy Imagínate que tú Hoy vas a la feria A ti hoy no te duele Pero te duele mañana O sea que Es como Que te digo yo Es como si te duermen Las piernas Y te empiezan a pegar Palos en las piernas Pues tú estás despierto No sientes nada Pero cuando se te quite La anestesia De las piernas Te va a doler Claro que te va a doler Entonces Es el mismo engaña bobo Y que muchos chavales Se lo metían En el rebojito Ahora sí Eso es bastante Eso es bastante peligroso Eso es bastante peligroso Para la que te quieres anestesiar Es peligroso Es peligroso las dos cosas En el rebojito No me lo he echado Pero la planta del pie Te has echado la planta del pie De momento Me he echado anestesia La planta del pie Cuando tengo muchos Muchos días De tacones De trabajo Y es peligroso Porque no lo sientes Eso es Claro No hay que abusar Porque al final Oye mira Pues hoy tengo un trabajo Hoy tengo otro día Liada No sé qué No sé cuánto Me lo he hecho hoy Pero no se puede abusar de eso Porque al final Te lo duermes Y hoy no te duele Pero te vas a doler mañana Eso es Te hace daño El día siguiente Tienes rozaduras Tienes dolor Y es por lógica No es que yo lo sepa Lo estás eliminando el problema Lo único que estás eliminando Es el síntoma En ese momento Lo estás posponiendo Y eso efectivamente Puede cronificarlo todavía más Un hermano mío Mi hermano del tercero Se compró unas botas Para ir a las ferias Y le dije yo No te las pongas Y que si vos Cabezón que se puso Que si ¿Sabes cómo vino con las botas? Acuesta Porque Pero bueno Eso pasa en bodas En bautizos En comuniones En ferias Y en todos lados Que a la mujer que le duele Digo a la mujer Porque es la que normalmente Se pone tacones Viene descalza Pues es lo que hay Cuando ya viene de vuelta Pues es que es lo que hay Lo que duele a reventar Y que entre una cosa La papa y la otra Pues vámonos Le dolían tanto los pies Que se la agitó La estrenó Digo no las estrenes Eso hay que llevarlo domado Eso si es verdad Hay que llevarlo domado Ahí se tiene que acostumbrar El pie al zapato Consultaré con mis compañeros De Sevilla En la feria de abril Que es cuantos pacientes ven Con los tacones Con los anestésicos Tomados en los Tenemos un truco Tenemos un truco Siempre llevas otra de repuesto Es decir Sales así muy propia Con vos Y después Llevar la bolsita En la feria No se puede llevar Sí, sí, sí Lo que dice La expresidenta Andaluza Es verdad Que mujer no lleva En la bolsita En el bolsito Ahí Las ¿Cómo se llama? Las manoletinas Es que si no No acabas la boda Bueno, creo que acaba El corte por aquí Antes que salgan los anuncios Mi gente Hasta aquí os puedo contar Hasta incapacitante Bueno, como habéis visto A la reina Letizia No la van a dejar incapacitada Evidentemente Porque bueno Tiene un trabajo Que lo puedo hacer sentada Pues sí, no hay problema Tiene que ser un discurso sentada Lo va a hacer Puede que lo cancelen Porque no sea decoroso El próximo acto oficial Pues seguramente De aquí al próximo acto oficial Estará en reposo En tratamiento Tendrá un fisioterapeuta Pero bueno Todo el mundo No tenemos acceso A todas esas cosas Con lo cual Es un caso distinto Alguien que tenga que trabajar Con tacones a diario Por ejemplo Como he dicho antes Vendiendo no sé qué No sé cuánto En una tienda En un no sé qué Y vaya todos los días en tacones Y le pase esto Bueno, puede ser incapacitante Como ha dicho el doctor Y puede ser crónico Y no es tan fácil La cura El tratamiento Hay tratamiento Pero no es fácil No es fácil Lo que es una cura en sí Lo que hay que no abusar Lo menos posible Y ya está Mi gente Hasta que os puedo contar Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo